Hola que tal, soy Jonath Clayder Amarok, más conocido como Jonath Studios, productor y ex representante y manager de Faraón Love Shading Que ha sido de la vida de Jonath Amarok, representante de Faraón Love Shading, productor del tema que cruzó fronteras y hasta se escuchó en China Después de más de dos años de haber tomado un camino alejado de Faraón y entre polémicas, hoy no se sabe mucho de Jonath Amarok Bienvenidos, yo soy Darwin y esto es ¿Qué pasó con Jonath Amarok? Jonath Clayder Amarok, arequipeño de nacimiento, conoció a Faraón en julio del año 2019 a través de las redes sociales Dado que él vio que tenía un gran potencial ya que ambos compartían las mismas locuras Jonath Amarok decidió contactar a Faraón a través de las redes sociales Cuando Faraón ya hacía videos sobre retos y es ahí cuando inicia la amistad entre ambos Convirtiéndose Jonath Amarok en su manager y productor visual Y ambos decidieron encaminar el destino en la música Para posteriormente estrenar su primer tema Sin C*** Non Cuyo tema se viralizó en las redes sociales y alcanzó miles de reproducciones en corto tiempo Pero lo mejor estaba por llegar, cuando estrenaron el tema Pandocha con una mejor producción Tanto en audio y video y posteriormente el remix que prácticamente lo caltapultó a la fama Como dicen, viene la fama, vienen los problemas Y eso pasó, después que Faraón recibió mucho apoyo de miles de fanáticos y de artistas puertorriqueños Entrevistas y fama es lo que tenía Faraón Y entre todo eso vino muchas polémicas entre Jonath Amarok y Faraón Love Shady Ya que Faraón después de hacer el remix del tema Decidió prescindir de los servicios de Jonath Amarok Asesorándose con otro manager Dejando de lado a Jonath Amarok Y esto al parecer no fue en buenos términos Ya que Jonath Amarok dijo que Faraón lo amenazó hasta de Si sacaba a la luz todo lo que había pasado internamente entre ambos Pero Jonath Amarok no se quedó callado Y en la cual mencionaba que Faraón Love Shady No quería reconocer los créditos y los derechos visuales Que lo pertenecían a Jonath Amarok En los temas musicales que habían estrenado Sin embargo la recompensa que tuve yo de su parte Es que él me saque todos mis créditos de las redes sociales Él sacó sus comentarios animuñándome que yo no trabajé con él Pero yo necesito al menos a mí me dé el lugar Desde que sacaron Panoche a Rui Miss Me bajaron del coche Sacaron mi nombre, mis créditos de una forma descarada Me amenazó la noche de ayer Pidiendo que no hable todo ello Porque es más que obvio Este problema prácticamente Faraón Love Shady No decidió prestar mucha atención Y poco a poco se fue amenguando A pesar que Jonath Amarok había demandado a Faraón Love Shady Pero pasado todo este tema y no se supo nada en que terminó Jonath Amarok decidió lanzarse como cantante Estrenando el tema Plátano La cual sorprendió a todos debido a lo pegajoso del sonido Parecía que nacía un nuevo artista arequipeño en la música urbana peruana Jonath Amarok produció muchos temas que iba lanzando poco a poco Pero la sorpresa que había causado con el estreno de su primera canción No fue mucho Ya que muchos hablaban de Faraón Y él empezó a tener poco apoyo A pesar que lanzó hasta un álbum en el año 2021 Pero al parecer él no se rendía Y prácticamente en el año 2021 El tema que causó mucho asombro entre sus fanáticos Que ya estaba formando fue parte Con una gran producción y una letra que ponía a bailar a todos Durante el año 2022 tomó un pequeño descanso Para meses después volver estrenando nuevos temas Al ritmo de Cumbia Villera Creo que empezó a tener un camino ya que sus fanáticos Les empezaba a gustar dicho ritmo musical Este tema tuvo su remix con el cantante argentino Forte Flow Que fue publicado recientemente en este año 2023 Al parecer este es el camino que debe tomar Jonath Amarok En la cual muchos aprecian su trabajo Jonath Amarok en la actualidad sigue haciendo música Y cada vez recogiendo nuevas experiencias Y este año anunció muchas producciones musicales ¿Será que Jonath Amarok este año Tome un impulso mucho más grande A pesar que Faraón lo dejó de lado? Déjame tu opinión en los comentarios ¿Qué piensas de este artista? Suscríbete al canal Dale like al video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!